Autoridades educativas, autoridades municipales, claustro de catedráticos que hoy nos acompañan, alumnos de las diez escuelas que hoy están participando en el intercambio de experiencias del tema de escuelas saludables, a mis compañeras que estuvimos en la mesa para ver quién nos va a representar al municipio en el nivel departamental. Muchas gracias por su presencia acá con nosotros. De parte de nosotros como Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, reciban un cordial de nuestro Secretario General, el Ingeniero Germán González. Para nosotros también es de importancia aclarar algunas cosas. Todos nosotros estamos involucrados en lo que es la seguridad alimentaria e nutricional de nuestro país. Como Mineduc, en el año 2015 y CESAN realizaron el último censo de talla en alumnos en edad escolar de primer grado a nivel nacional. El municipio de Paczún quedó con un 55.9% de niños con depresión crónica acá en nuestro municipio. En el año 1986, en el año 1986, Paczún tenía un 77.7% de nutrición crónica en el municipio. En el año 2021, en vez de bajar, subió la de nutrición de 67.7% a 68.2%. Y eso es preocupante. En el censo de 2008, Paczún bajó a 61.7% y hoy actualmente tenemos el 55.9%. Pero es todavía bastante del promedio nacional. Para nosotros, como Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, algunos nos preguntan qué nos van a traer, qué nos van a dar. La Secretaría es una Secretaría y no tiene presupuesto para ejecutar ni un solo centavo. De acuerdo a la ley, al decreto 32.2005 del Congreso de la República, la Secretaría únicamente monitorea, articula, evalúa y por eso nosotros vamos a las comunidades a evaluar a los niños con depresión aguda acá en el municipio. También monitoreamos a los puestos y a los centros de salud para ver si tienen medicamentos, vacunas y todos los insumos que necesitan en salud. A ustedes como escuela, nosotros también formamos parte de la Comisión Municipal de Escuela Saludable y vamos a monitorear cómo están las escuelas de verdad con esa seguridad alimentaria, especialmente en lo que es salud y aseo. Por eso buscamos bastante lo que son los rincones saludables y acá en esta mañana algunos de las escuelas expuso que han mejorado ese aspecto. Y a nosotros nos interesa de verdad que sigamos mejorando todo eso. Por eso, antes de dar lo que nos corresponde, resultados como CESAN, creo que voy a estar empezando a monitorear los proyectos de ustedes porque son todos, todos muy buenos para poder ir asegurando lo que a nosotros nos corresponde. Esa alimentación adecuada, esa alimentación que no sea comida chatarra, sino alimentos productivos, producidos acá en el municipio. Por eso entonces, no me queda más que decirles, todo lo que ustedes expusieron es lo que también el gobierno está impulsando a través de la estrategia nacional para la prevención de la adhesión crónica en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.